¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese velero que surca el mar de mis ojos Ese buen café, ese periódico de domingo Esas noches en velas y más que dos manos fundidas en un cuerpo desnudo Ese salpicón de mar asalado cuando esperas Que una ola te arrastre lejana y malvada Todo eso, todo eso Todo eso, todo eso Todo eso, todo eso, todo eso ¡Suscríbete al canal! Algo así un verde, verdoso verde Ese azul cielo con tres nubes, rosas, malvas y naranjas Esa mesa puesta para dos Esa ropa tendida, esa jacalanda, esos colores Todo eso, todo eso, todo eso Todo eso, todo eso Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Esos sonidos de amor Esos suspiros, esos suspiros, esos anelos Esos suspiros, esos anelos Esos suspiros, esos ángelos Esos suspiros, esos ángelos